¡Yes! Igual creo que estás llegando tarde, ¿sabes? O sea que ya seguro tenés todo listo, no me necesitas. Ya, no. Ya corté la carne, la destruí seguramente. ¿Qué ingredientes tenés? Tengo un quesito brie. Un queso brie. Tengo esto, que esto está en dos segundos, que estoy poniendo una cebollita. La idea que tengo es hacer unos rollitos rellenos de brie y esta cebollita caramelizada. ¿La naranja? Y tengo, no, la naranja se la puse acá. ¿Pero por qué no aprovechás la naranja si haces algo lindo mezclado con esto? Mirá, todo esto tiene el mismo color, Katy. Ok. Hacés una naranja vivo con unos gajos de durazno. Todo lo ponés en la base de un plato con las lentejas naranjas del mismo color. Ok. Todo bien sabroso y ponés... ¿Esto vivo? A vivo. Esto a vivo. ¿A vivo? No te lo voy a hacer porque es la trampa que me hace siempre. No, no, no. No, bueno. No, yo no pretendo que me lo hagas, pero de ninguna manera, colega. ¿Colega? ¿Colega? Renuncio si soy colega tuyo. ¡Ja, ja, ja, ja! Mirá, a vivo es así, ¿ves? Lo dejas así sin un pellejo ni nada, mirá. Pero no te lo voy a dejar. ¡Ay, qué malo! No me lo dejas, te lo comes. ¿Cómo es la porción de esto? Suerte. No, pero ¿cómo se hace la lenteja? ¿Cuánto, cuánto? Las tirás ahí y se hacen dos minutos. ¿En A, en A, con un juguito de agua? En dos minutos. Sí, con el mismo juguito ese, un poquito de aceite. Pero si no tiene nada de juguito. Bueno, un poquito de agua, pero no le pongas mucha. Durano también a vivo. Con los costos. Sin la piel. Mi amor. ¿No termina diciéndome nada?